En nombre del señor Fernando Lozano, Paco Lalas y su cepilleta, gracias a todos por ser parte de esta novena temporada. Es una temporada en donde se vio de todo, vivimos de todo, pero ¿saben qué? Algo que agradecemos es el ambiente. Gracias, gracias por mantenernos siempre tranquilos, unidos, trabajando con la mejor disposición. Creo que hemos tenido una temporada en donde hemos recibido muchas sorpresas, actores, directores, escritores y obras que nos han dado todo, todo. Gracias a todos ustedes por su paciencia. ¡Aníbal, mi amor! ¿Cómo estás? Yo no te había visto, hijo de mi vida. Gracias a todos, porque ustedes tienen esa confianza de sus locuras, imprimirlas en el papel, exhibirlas, exhibir su locura para Paco, para mí y para el público. Gracias por tanta locura, gracias por tantos sueños realizados, porque son sueños plasmados en un papel sin ustedes, esto sería imposible, esto estaría vacío. De verdad, gracias, gracias a todos por creer siempre en nosotros y por mantenernos todos tranquilos y divertidos. Aquí desde el principio, como decimos, venimos a divertirnos, a pasarla bien, de eso se trata que se lleven algo bien bonito a su casa después de cada noche, pese a la madriza de las seis funciones. Ok, pues creo que no me queda nada más por decir a los papás y a la familia, de todos los involucrados también, no crean que están de más. A los niños que los tenemos que dormir en la oficina, claro, es que todos están involucrados en cada una de las seis funciones de los cuatro días de la semana y de los ensayos previos. No crean de verdad que no nos damos cuenta de todo lo que hacen las inundaciones para llegar al teatro, las enfermedades, que hoy me siento mal, me siento bien, no llegó tal. Todo eso lo vemos y lo agradecemos inmensamente siempre. Muchas gracias a todos. Aquí. Ya vieron el manicomio. Pues sí, darles las gracias de verdad enormemente, como dice Lolita, yo creo que logramos una temporada que pese al clima, pese al regreso a clases, pese a todo este tipo de cosas que llegan a pasar en el teatro, estuvimos siempre, estuvimos dándole, siempre con una sonrisa, que eso me encanta, que aquí la gente entre y sonríe. Yo espero que se lo disfruten tanto como nosotros, el Teatro del Porto, para nosotros. Y siempre lo hemos dicho, es un placer, porque de verdad, que ustedes decidan escribir una obra para este lugar, actuar en este lugar, producir en este lugar a nosotros, para nosotros, es un honor enorme. De verdad, muchas, muchas gracias. Y de verdad que tuvimos una temporada, una temporada nueve maravillosa, que de repente se apachurra el corazón este día, cuando dicen, ¡ay, ya se va! ¡No! Y pues la palabra es así de grande, yo creo que es cortita, pero es así de grande de nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias. Aprovecho siempre para agradecer en este momento a la gente que está aquí, al staff, que de verdad, son chambeadores, no se rajan, le entran con todo, los quieren y se encariñan con ustedes, Luis Fernando Silva, Rampita. Rampita, Rampita, Victoria, Axel, Lorena, Crepas, Rampita, 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 Rampita. ¿Quién más? ¿Quién más rostrita también? Bueno, María... Adriana, mis llamadas, Adri. Nuestras llamadas. A todos, de verdad, muchas gracias por esa entrega y esa pasión. Yo siempre le he dicho, la gente que tiene éxito en esta vida es porque tiene pasión. Y ustedes la tienen y por eso tuvimos una gran temporada. Muchas gracias. ¡Bravo, Kira! Y yo admiro profundamente, desde hace muchos años la conozco. Me encanta su trabajo porque es una gran periodista. Y la ves en la tele y dices, aparte de que es guapa. Así elegante. Dices, qué inteligente mujer y me encanta. Y de repente venía al teatro en corto y yo la vi y decía yo, ¡ay, qué emoción que viene! Y la otra vino y me acerqué y le dije, oye, pues para nosotros sería un honor que nos develaran la placa. Le dijo, ¡no hombre, el honor es para mí! Y se siente bien bonito que una grande del periodismo nos acompañe esta noche. Así es que le damos la bienvenida y un aplauso enorme a la grande. Mónica García. No, al contrario, la que está emocionadísima y honradísima de tener la oportunidad de ser parte de este maravilloso proyecto porque sí, efectivamente soy una asidua a este lugar. Todo el tiempo estoy buscando que cosas nuevas. Me encanta que exista un espacio que le dé oportunidad y diferentes oportunidades a tantos actores, actores ya conocidos, actores desconocidos, jóvenes, todos con sus proyectos, directores, productores. Creo que en un pequeño espacio se ha conseguido hacer grandes cosas en un proyecto alternativo y fantástico para el teatro mexicano. Además de que siempre nos da la gran oportunidad, una de las cosas que me sorprendieron mucho cuando vine la primera vez, es ver de pronto a tantos personajes que uno conoce en la pantalla y verlos cerquitita, pero cerquitita de podernos tocar. No como en el teatro que uno está sentado en una caca y los ve a una distancia en el escenario. Creo que es una oportunidad de muchísimas cosas. Como bien decía Paco, yo creo que lo que más describe este proyecto es pasión. Y todas las pasiones que nos genera en 20 minutos de obra de teatro, cada 20 minutos una distinta, una emoción diferente, porque uno pasa de la risa al llanto cada 20 minutos y creo que es un proyecto realmente extraordinario. Yo les deseo, y no solo les deseo, les auguro este mismo gran éxito durante muchas, muchísimas temporadas más que Dios nos dé. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué? A ver. ¿Y tú me ha traído las fotos? No, y trárate, pero no es la foto. ¿O aquí va a lo bajo? Ah, pues. ¿Por qué me ha alcanzado? ¿Por qué me ha alcanzado? Otra vez, Paco. Gracias. ¿No puedo hablar? ¿Por qué me ha faltado? ¡Hola! Es porque me ha faltado altísima. ¿Y si llevo allá o cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Lola Cortés, Paco Lalas Entertainment, Fernando Lozano, presentan Teatro en Corto, novena temporada por más de 100 representaciones. Los otros de teatro que participaron en esta temporada, agarran el chupón. ¡Bravo! ¡Vamos a llegar! ¡Venga mandado! ¡Bravo! ¡Sabor de café! ¡Sabor de café! ¡Sabor de café! ¡La conspiración, crimen y sacrificio! ¡Come frijoles, faga lo que ven! ¡No eres tú, somos nosotras! ¡Bravo! 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 ¡Las pesadillas también son suaves! ¡Bravo! 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 De nuestra placa, Mónica Garza. ¡Bravo! 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 Bueno, pues, antes que nada, gracias nuevamente, con el corazón en la mano. muchas gracias, bendiciones a todos, esperando seguir hacia adelante y que esto siga para muchas y muchas temporadas más, todo lo que se les ocurra, por favor, tráiganlo, todo, no importa lo más loco que esté, tráiganlo. Pero no los apruebas, Lolita, porque me has rechazado tres puntos. ¡Ya no lo dejes entrar, Lolita! ¡Ya no lo dejes entrar, Lolita! ¡Fuera, fuera, fuera! Pues nos queda más que disfrutarlo, vamos a disfrutar la noche. Bienvenidos a todos, bendiciones y para adelante.